En el Valle del Cauca hay conmoción por un aberrante caso de maltrato animal en el municipio de Palmira. Cindy Rodríguez, ¿qué fue lo que pasó y qué se sabe de los responsables? Alejandra, buenas tardes. ¿Serían menores de edad, al parecer, estudiantes de un colegio del sector? Lo que dicen las autoridades es que ya están tras la pista de los cuatro jóvenes que aparecen en ese video, pero también de sus acudientes. Ha dicho incluso el alcalde de Palmira que va a ofrecer una recompensa para dar con su ubicación. Varias cámaras de seguridad grabaron como un grupo de cuatro jóvenes camina por las calles del barrio Reservas de Zamorano en Palmira con un costal blanco en el que, según la denuncia, llevan un gato al que sacuden constantemente. Presuntamente han sido unos menores de edad de un colegio cercano. Esto, sin lugar a dudas, ha activado la ruta y todo el andamiaje del municipio para, primero, identificar los menores y, segundo, reportar a las autoridades competentes. Según animalistas, el gato fue blanco de varias torturas y, finalmente, fallado muy grave en una zona verde del sector. Pese a los intentos por salvarle la vida, el felino murió. Todo este proceso tiene que estar acompañado de la policía de infancia y adolescencia. Y nosotros, como municipio de Palmira, estaremos muy atentos a los avances de la investigación y poder identificar cuáles van a ser las medidas que van a tomar las autoridades. El caso ha generado consternación entre la comunidad y defensores de los animales que exigen medidas contundentes para frenar este tipo de delitos. También hay otros casos y no vemos que las autoridades nos estén ayudando porque, digamos, que desde el activismo podemos hacer muchas cosas, pero queremos que las autoridades se pronuncien, nos ayuden investigando y judicializando. El caso de Palmira se suma al de un perro que murió hace pocos días en el municipio de Dagua cuando un ciclista lo golpeó con una piedra. Que alguien responda por estos casos es lo que piden los activistas que además denuncian que en los últimos días se han presentado otros casos de maltrato contra animales en el departamento. Desde Cali, Cindy Rodríguez, Noticias Caracol.